Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, te voy a platicar acerca de la terna que entregó el día de ayer la Comisión de Vigilancia del Congreso Local y de la cual habrá de salir el próximo o la próxima titular del órgano de fiscalización superior. Son dos mujeres y un hombre, todos contadores de profesión, los que aspiran a suplir en el cargo a Lorenzo Antonio Portilla, quien por cierto también quería, pero a la mera hora lo dejaron como el chinito nomás milando. Eran más de 50 los aspirantes y entre estos tres recaerá la responsabilidad de fiscalizar las cuentas públicas, por supuesto, del Estado y de los municipios. Sin embargo, todo parece indicar que será a Cecilia Coronel la que pudiera llegar a este puesto, dado que de los tres es la que mayor experiencia tiene, una carrera por supuesto sin tache alguno, una persona muy honorable, además de que se dice que cuenta con el respaldo del senador con licencia Ricardo Agüed Vardaúil. La segunda favorita es la señora Delia, habrá que ver quién de las dos y que sería por primera vez una mujer la que ocupe la titularidad del Orfis desde su creación. De esto y más le voy a platicar este miércoles en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.